Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este último webinar del curso de DupleMOOC, en el que, como la temática de esta semana es la curación de contenidos, hemos querido invitar a cuatro amigos, amigas, compañeros que trabajan en el ámbito de la educación de distintos espacios y que hacen curación de contenidos, que son referentes en el ámbito de la tecnología educativa, de la educación, de la innovación educativa, por su actividad como curadores, curadoras. Ya vimos unas cuantas pinceladas de sus perfiles en el artículo que publicamos en el blog, pero bueno, os los voy a presentar y recuperamos alguna apuesta de estos elementos biográficos y profesionales. Yo veo primero a Zara, y voy a empezar por ella, probablemente los que nos estéis viendo en directo seguramente nos veis en otro orden, no coincide el orden de los participantes en la emisión en directo con el que vemos los que estamos dentro del Hangout. Zara García, que es más conocida por Azaratik en las redes, es su nick en Twitter, es socióloga, pero lleva muchos años dedicada a la formación, hizo un máster sobre tecnología y métodos de formación en red, y bueno, toda su actividad está ligada al ámbito de la educación, es mentora en primaria a través del Plan Proa, y participa en distintas asociaciones e iniciativas como E-Proforma, Asociación Estiral o Café Digital. Ella habla del poder de la motivación en el aprendizaje y trabaja también y está muy interesada en temas relacionados con gamificación. De hecho, en AB14, en Úbeda, pues ella desarrolló un taller, una de las actividades relacionadas con gamificación, la llevó a Zara. Bienvenida, Zara. Pues nada, encantada, un placer, David. A continuación tenemos a David, a Carlos Magro, en Twitter es c-magro, tiene un perfil a medio camino entre la ciencia y la humanidad, de verdad, él es licenciado en ciencia física, pero también es licenciado en geografía e historia, es miembro de la Asociación Educación Abierta, y su actividad profesional está obligada sobre todo al mundo de la educación y de la comunicación. Se dedica a la innovación educativa, a la estrategia de comunicación digital y a la formación presencial y online relacionadas con temas como identidad digital, redes sociales, competencia digital, fundamentalmente del profesorado, con distintas organizaciones e instituciones. Uno de sus productos estrella como curador de contenido es, sin duda alguna, su propio blog, Colabora Red, pero especialmente la newsletter semanal, que a partir del trabajo de publicación en su blog, pues nos envía a los que estamos suscritos. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias. Hola a todos. A continuación tenemos a David, un gaditano en Granada. Su nick en Twitter ya revela su origen, es David Gadir, haciendo referencia a la antigua ciudad fenicia de Gadir, la antigua Cádiz. Él es gestor del conocimiento en el Observatorio de la Infancia en Andalucía, es redactor en el blog colaborativo Big Blog Tecarios y, bueno, su actividad está ligada fundamentalmente a la gestión, en temas de gestión de la investigación y difusión de la información y la documentación. También en innovación educativa, nuevos contextos de aprendizaje. Yo he tenido ocasión de trabajar tanto con Carlos como con David, en el caso de David, pues en alguna actividad del Observatorio de la Infancia dirigida a familias, educadores sociales. Y, bueno, él, evidentemente, trabaja la curación de contenidos en el ámbito laboral y en el personal, dice como forma de trabajar mi marca profesional. David, bienvenido. Bienvenido, gracias, David. Y buenas noches a todos, encantado de estar aquí con todos vosotros. Bueno, y finalmente, y simplemente por orden, incluso por apellido, creo que casi hemos salido en orden, Marta Torán, una profesional con más de 20 años dedicada a la formación en nuevas tecnologías, en e-learning, gestión de los conocimientos, competencia digital, social learning. Yo la conocí en su etapa profesional en su anterior empresa. Además, compartíamos una, ella con una compañera, una ex compañera, Olga, y, bueno, ella tiene una actividad en red muy activa, un trabajo muy interesante, curando contenido a través de un scoopit que se llama Aprendizaje, que acumula más de 100.000 visitas hasta el momento, y que sin duda alguna es uno de los referentes ahora mismo en nuevas tendencias, en educación, en innovación educativa, en tecnología educativa. Así que es un placer también contar con Marta en esta conversación. Marta, hola. Hola, ¿qué tal? Un placer enorme también para mí. Muy bien, eso es un placer. Bueno, pues, en primer lugar, lo que nos gustaría es que nos contarais cuál ha sido vuestra experiencia como curadores, curadoras de contenidos, cómo comenzáis a hacer esa actividad. Probablemente, como comentábamos antes de iniciar el hangout, casi sin saber que estabais haciendo curación de contenidos, porque esta expresión es bastante reciente. ¿Cómo ha sido vuestra actividad? ¿Cómo organizáis ese proceso de curación? Los tiempos, los recursos, las herramientas, las fuentes. Y también me interesa mucho que contéis cuál es la motivación que os lleva a hacer curación de contenidos. Y, bueno, me gustaría que lo contáis. Podemos seguir este mismo orden en el que nos hemos presentado. A Sara, Carlos, David y Marta. Pues, estupendo. Comentaba precisamente el hecho de estar curando contenidos sin darse uno cuenta. En mi caso, particularmente, no fue así, porque sí descubrí la curación de contenidos gracias al monstruo que comentaba de e-learning. En uno de los módulos se nos pidió hace ya unos años una actividad para participar en un periódico digital. Escribí a Scoopit, que me resultaba muy atractiva desde el principio. Y el compañero Rubén, que también estuvo en el AVE, en la mesa esta de gamificación, pues, se animó también a compartir experiencias. Eso fue hace tres años y todavía sigue ahí. También conocí a Marta Torán por Scoopit, de Pink Salmon. Y, bueno, ha sido una experiencia determinante porque, gracias a esta curación de contenidos, pues, se ha descubierto, en primer lugar, la importancia del proceso de autoaprendizaje. Y, también, gracias a los topics, ¿no?, a los diferentes temas, que en este caso tuvimos un máximo de cinco, que era lo que permitía la versión free, gratuita, pues, pudimos, el compañero y yo, determinar qué temas realmente nos interesaban y cómo íbamos a informarnos y a informar sobre ellos, ¿no? Así que sí fuimos conscientes del proceso de curación de contenidos porque, precisamente, lo estábamos aprendiendo y lo estábamos estudiando. Y, no sé, creo que un poco al contrario que el resto, pero, bueno, el resto de procesos al margen ya de Pink Salmon que ha ido ya evolucionando, ¿no? Habla sobre redes, sobre el día a día. Pues, en el día a día, enciendo el ordenador, me encanta desayunar abriendo Fitlink, Twitter, LinkedIn, todos los diarios digitales que puedo. A partir de ahí, un poco, empieza la lectura, la reflexión. Los que más me interesan los voy reservando para el fin de semana, para dedicarles más tiempo. Y, además de Pink Salmon, pues, procuro clasificar las noticias o artículos o, en fin, lo que me va llegando, dependiendo de la vía. En este caso, puede ser a Scupid o puede ser con el compañero de Iprofon, dependiendo de la temática o en mi propia red social. Y, sin querer tampoco extenderme demasiado, ¿qué nos motiva? Pues, en primer lugar, la necesidad y el disfrute de aprender. Y, también, una de las fases de este proceso de curación de contenido, que yo creo que es de las más importantes. Y es, además de la lucha contra la infosificación, el hecho de poder aportar valor, ¿no? Añadir valor. De alguna manera, devolver a la comunidad de aprendizaje, a la comunidad educativa, lo que tanto recibimos cada día, ¿no? Un poco sería esa la motivación. Muy bien. Carlos, ¿cuál ha hecho experiencia en la curación de contenido? Bueno, yo, no es que no supiera que lo estaba haciendo, porque, evidentemente, sabía lo que estaba haciendo y que ahora lo llamamos curación de contenidos, pero, en realidad, el viaje es un viaje, yo creo que, natural para muchos. Curar contenidos es aprender, es una manera clarísima de aprender. Es lo que yo creo que toda la vida hemos hecho. Lo que pasa es que tenemos unas herramientas ahora muy poderosas. Yo recuerdo una frase que me dijo, el que es para mí un maestro, que es Antonio Lafuente, hace muchos años, cuando él empezó con su blog en el 2004, más o menos, él me dijo que un post era, esencialmente, una colección de enlaces. Y a mí eso se me quedó en la cabeza, ¿no? La idea de un texto que no es otra cosa que una colección de enlaces. Y yo, desde entonces, yo he tardado en empezar a tener un blog, pero yo siempre he pensado, cuando he tenido que gestionar blogs de otros, siempre he deseado ese mensaje, ¿no? Escribir un texto es, al final, construir un discurso sobre otros discursos que ya están escritos, es decir, es hilar un discurso sobre enlaces. Y la web son enlaces. Y lo que llevamos haciendo desde hace 15 años es construir una gran red, una gran malla de enlaces. Y curar es eso, curar es escribir un post de enlaces para ti, en primer lugar, y luego para otros. Y yo he llegado, digamos, a ese newsletter que tú decías, porque yo, como todos vosotros, yo paso tiempo, depende del día, pero paso horas leyendo mucho, leyendo mucho documento. Y a mí no me cuesta nada, o muy poquito, poner esos documentos en valor. Y ponernos en valor es, desde mi experiencia, decir lo que me ha gustado más y dárselo a otro, como yo hago, como yo recojo de otros, porque yo, en realidad, curo sobre lo que otros han curado ya. Yo selecciono sobre lo que otros ya han seleccionado, porque es un gran ciclo, ¿no? Y eso es un poco lo que me motiva, ¿no? A mí, para mí es un proceso de aprendizaje, en primer lugar, personal. Ya sabéis que uno aprende, se queda con un poco de lo que lee, se queda con un poco más de lo que escucha, y ahí son fases, ¿no? Si lo vas escribiendo, si lo vas seleccionando, te quedas con más, si lo vas escribiendo, te quedas con más. Bueno, lo que yo hago es un proceso natural de aprendizaje, en el que entra, en ese flujo entra el seleccionar contenidos, que me cuesta muy poco ponerlos en distintos formatos para otras personas. Todos los que manejamos Twitter estamos todo el día curando información para otros, todos los que escribimos estamos curando enlaces para otros, todos los que, cada vez que hablamos con alguien, le estamos recomendando cosas y estamos curando. Ese es un poco el proceso. En concreto, yo tengo diseñado, ¿no?, idealmente un proceso de digestión de información, pero que es como, ¿no?, que es bastante sencillo, son, tengo identificadas las fuentes, que bien, o bien las manejo a través de mis listas de Twitter, o de mi Twitter directamente, o bien a través de un feedly, a través de los RSS de un feedly, fundamentalmente, ¿no?, esto más algunas alertas son mis entradas de fuentes ya seleccionadas, que consulto normalmente por la mañana, y ahí empieza a haber una especie de embudo, en el que yo voy filtrando, y lo que me gusta, leo y me gusta, pues a lo mejor lo tuiteo, y es un primer filtro. Lo que me gusta más, me lo leo con más cuidado y lo subrayo, y lo subrayo y lo guardo en Digo. Yo utilizo muchísimo una aplicación que se llama, que todos conocéis, que se llama Digo, que me parece poderosísima, porque te permite subrayar en directo y guardar lo que subrayas. Y lo que quiero leer más tarde, lo guardo en una cosa que se llama Pocket, y más o menos voy haciendo una especie de embudo de información que termina en un texto escrito, termina en un newsletter, puede terminar en muchos objetos. Luego seguimos. Muy bien. En cualquier caso, hay una parte muy importante de generosidad por parte de quien, como tú dices, hace esta actividad como parte de su proceso de aprendizaje, pero decide hacerlo visible, transparente, y compartirlo con el resto de la comunidad. Yo creo que eso es un valor a tener en cuenta para la persona que hace esta actividad. No te limita a aprender y me guardo ese conocimiento para mí, sino, bueno, tú dices, curo cosas que ya han curado otros. Es decir, en el fondo, como decía Rafael Azara, en el fondo nos estamos alimentando de la generosidad de otros compañeros y compañeras. Claro, es esta idea del buscar, dar sentido a las cosas y compartir. Yo creo que en el fondo todos estamos buscando y cada uno sabemos de algo, pero no de todo. Luego le damos sentido en nuestra cabeza y lo interpretamos y luego yo creo que hay que compartir y es la clave de la cultura de la red, el compartir. Y si no compartiésemos, ninguno seríamos capaces de hacer lo que hacemos porque ninguno tendría la capacidad de llegar a la información que otros previamente nos han puesto en bandeja. Eso es un poco el proceso. yo creo. David, ¿cuál es tu experiencia en la curación de contenidos? Como profesional, que además como documentalista, pues probablemente tu actividad y tu formación inicial están más vinculadas con todo esto de gestionar información. Sí, quizás un poco para empezar, voy a empezar por el tema de la motivación. Sobre todo porque quiero unir el discurso con el de los otros dos compañeros que creo que estamos todos en la misma línea. O sea, la motivación por la que curamos, la principal, y creo que no es tanto una motivación como quizás una necesidad, es la del aprendizaje continuo, ¿no? Estamos continuamente aprendiendo, con lo cual estamos continuamente curando contenidos para que estamos bebiendo, leyendo de otros para nuestro aprendizaje, ¿no? Y luego, una palabra que quizás no ha salido todavía, pero que todos lo estáis nombrando, esa generosidad o ese compartir, ¿no?, que caracteriza a la red social, pues yo diría que otra de mis motivaciones es el aportar al procomún, ¿no? Que al final todo eso no deja de ser el procomún, ¿no? Lo ponemos todo en común y todo lo utilizamos, ¿no? Y luego, otra parte que quizás, y además me lo has comentado tú, en mi presentación, y que es fundamental, curar contenido y ponerlo a disposición de la gente o de los internautas no deja de ser una manera de trabajar tu marca personal. Y ahora mismo, en el momento en el que nos encontramos, trabajar tu reputación o tu reputación profesional es fundamental porque en un futuro no tan lejano sino que ya muy, muy cercano van a tirar del hilo de cuál es tu rastro digital, ¿no? Con lo cual, si ya vas dejando huella de quién eres por ahí, la curación del contenido en este sentido va a jugar un papel fundamental. En relación a la manera en la que yo me organizo, y voy a intentar ser muy breve, básicamente creo que te lo han comentado Dominá, Zara y Carlos, ¿no? Creo que todos nos levantamos por la mañana y lo primero que hay que hacemos es abrir nuestro Philips, ¿no? Yo antes abría mi Google mi Google de Reader que me dio mucha pena perderlo pero bueno, ya sabemos que Google lo que no renta lo elimina rápido y nos tuvimos que trasladar todos a Philips pero bueno, es una buena herramienta. Ese es mi desayuno tanto personal como profesional. O sea, yo tengo dos Philips, ¿vale? Tengo el Philips mío personal porque yo tengo unos intereses particulares distintos a los del trabajo y luego tengo un Philips profesional que es el Philips del observatorio de la infancia para que es la institución en la que trabajo y es donde filtro la información relacionada con temas de infancia. Yo siempre lo digo, para mí el RSS es el rey de la curación de contenido, ¿vale? O sea, los contenidos, la facilidad que tenemos de suscribirnos a fuentes y que los contenidos vengan a nosotros y nosotros no los que hacemos pues eso es muy grande en este contexto, ¿no? Incluso a la hora de hacer alertas que también la utilizo mucho en los buscadores, suelo meter la alerta directamente a través de RSS también en Philips. O sea, para tenerlo todo canalizado en el mismo lugar. Luego realizo la selección de contenido. Tengo que deciros que yo no sé cómo lo veis, cómo lo hacéis vosotros, pero para mí cada día es mucho más sencilla hacer la selección de contenido porque hago una visual y una lectura muy rápida por encima y identifico rápidamente aquellas cosas que me interesan y aquellas cosas que no me interesan, ¿no? Entonces voy marcando esos contenidos. Lo que me interesa y leo, pero no me interesa para nada más, pero creo que puede interesar la comunidad que me sigue, lo comparto. O sea, hago la curación de contenido a tiempo real fundamentalmente a través de Twitter y otras redes sociales pero fundamentalmente a través de Twitter y aquí quisiera resaltar cuatro maneras de hacer curación de contenido a tiempo real en Twitter que comenta Guayar que no sé si lo conoceréis, seguramente sí, es uno de los contenturators de mi área más conocidos y yo normalmente suelo realizar la curación de contenido en Twitter a través del resumen o de la cita, o sea, no suelo copiar el título del artículo y lo difundo sino que suelo resaltar algún contenido literal que creo yo que es lo más importante del artículo que ya me acabo de leer con lo cual ya estoy dando un valor añadido en directo y rápido y por regla general lo que suelo hacer es un resumen de lo más destacado a mi parecer, ¿no? En toda esa selección voy guardándolo, yo me quedé en delicio, yo no me, no pasa a Digo, Digo aparece después así que yo me quedé en delicio y me dio mucha pereza en ese momento cambiar y trasladarme todo arriba, me quedo en delicio y organizo todas mis selecciones que luego utilizo para redactar algún post en el que hago curación de contenido o directamente para cuando en un momento dado me solicitan información sobre algo tirar de esos contenidos. Mi experiencia en Asmos 13 como curador de contenido si quiere a David lo dejo para más tarde y os cuento un poco de lo que es que a los que hice. Muy bien, muy bien. Has comentado a Javier Guayar y bueno, Javier Guayar era otro de los invitados de este hangout y Javier Leiva también y Miguel Ángel Máñez que quizá no lo conozcáis porque es del ámbito de la salud o probablemente sí que hace una fantástica recopilación semanal de artículos de la blogocera sanitaria. Ninguno de ustedes ha podido estar los dos Javieres porque es San Jordi en San Juan perdón hoy en fiesta allí fiesta grande en Cataluña y están los dos de puente y Miguel Ángel Máñez está por ahí por centro de Europa y tampoco podía conectarse pero bueno los tres están invitados y les mandamos desde aquí un fuerte abrazo también buenos amigos y grandes referentes también en curación de contenidos. Marta, llega el momento del escupite aprendizaje. Cuéntanos. Pues yo empecé con el escupite aprendizaje en septiembre de 2011 efectivamente no sabía lo que era la curación de contenidos y la motivación primera reflexionando y pensando por qué lo hice fue porque yo quería interactuar en Twitter quería empezar a utilizar Twitter para algo más que para escuchar quería intervenir y encontré en escupite una herramienta muy sencilla para compartir enlaces interesantes aportando valor como decía también antes o sea yo suelo casi todos los escupites que incluyo en casi todos los tópicos que incluyo en mi escupite aprendizaje los comento o los resumo y también suelo tuitear con alguna información que a veces es simplemente que me ha encantado. Luego enseguida me di cuenta de que escupite era una herramienta de curación de contenidos que me ayudaba a resolver un problema que yo tenía con la gestión de la información que yo manejaba y que lo solucionaba de una manera muy sencilla que lo solucionan también otras herramientas pero era con las etiquetas. Yo tengo todos los tópicos de mi escupite catalogados con las etiquetas que a mí se me ocurren y que yo gestiono en mi cabeza y entonces se convirtió en una herramienta fundamental para mi aprendizaje y para mi trabajo. Yo ahora me acuerdo de tópicos que incluí en mi escupite hace muchos años ya, tres, cuatro años, me acuerdo de algo y simplemente pensando en qué etiqueta le pondría yo a ese tópico lo recupero. eso me permite que cuando quiero hacer un trabajo cuando quiero preparar una presentación cuando quiero trabajar sobre un tema pues mis fuentes de información están ahí. Y por último otra cosa que hablaremos seguro a lo largo de esta charla es que yo trabajé durante un tiempo y sigo trabajando en el desarrollo de las competencias digitales y escupite se convirtió también en una herramienta y el proceso de curación en una herramienta fundamental para enseñarlas porque enseñar competencias digitales con escupite pues es cubrir todo el proceso de curación de contenidos y te ofrece la posibilidad de enseñar a buscar a a gestionar la información a a catalogarla a a aportar valor y a compartirla con los demás. Entonces he tenido experiencias estupendas enseñando esto o sea yo empiezo mis clases de escupite haciendo un caso práctico y simplemente es decirle a las personas que me están oyendo que les voy a hacer un regalo y el regalo es que piensen en algo que les apasione que les guste que les interese que puede ser de su trabajo o no que busquen en la red esas cosas y que empiecen a coleccionarlas en una herramienta como Scupid o con otra herramienta y ese proceso de colección les hace ser cada vez más expertos en lo que les apasiona y por último compartir las cosas que están coleccionando les abre ya la manera de interactuar con otros y aprender doblemente y ese es el proceso que yo sigo o sea yo abro mi Scupid y es que me encanta porque está ahí lo que me gusta a mí lo que me apasiona a mí lo que me ha interesado los artículos de Carlos o de David o los Scupid que hago con las cosas que selecciona Zara y eso que te apasione y que te guste pues es lo que lo que hace que yo lo haga todos los días o sea yo normalmente consulto un Finley también que antes fue Google Reader que tiene oye mirado para contároslo me parece que 186 blogs enlazados de estos 186 también lo hago en un pispas de las cosas nuevas que aparecen selecciono rápidamente lo que me puede interesar y me quedo normalmente con 10 con 10 artículos que son los que comparto cada día cuando tengo más tiempo comparto más pero normalmente es eso y ese proceso pues me ayuda como decía Carlos o decíais todos me ayuda a aprender y a saber más y a interactuar con más personas a conocer a más personas interesantes en el ámbito que a mí me interesa y eso es el valor de la curación de contenidos para mí fíjate que comentas algo que probablemente casi todos hemos experimentado en alguna que otra ocasión yo creo que todos hemos trabajado en algún momento u otro en formación o en desarrollo de la competencia digital profesorado o de otros profesionales y curiosamente la mejor manera de trabajar en la competencia digital es llevarla al ámbito de sus intereses personales en ese momento todo el mundo está dispuesto a hacer cosas a probar herramientas cuando ven que les sirve pues para saber más para aprender más o para conocer a gente sobre esos aspectos o comunicarse o relacionarse con gente sobre esos intereses personales es una vía fantástica pues para al final de llegar al objetivo que es desarrollar la competencia digital pues para ámbito profesional absolutamente una pregunta simplemente por curiosidad ¿cuánto tiempo? porque bueno Javier Guayar y Javier Leiva en el libro El Content Curator ellos hablan o definen la curación de contenidos como un sistema es decir como algo sistemático algo que se hace de manera recurrente no algo que se hace de manera ocasional todos lo comentáis que empezáis el día abriendo vuestras fuentes de información vuestras feedlinks ¿no? vuestras una pregunta por curiosidad ¿cuánto tiempo dedicáis a la curación de contenidos? es decir de vuestra actividad diaria usando las tecnologías ¿qué parte dedicáis a curar contenido? es decir a leer información a filtrar y a producir elaborar o reelaborar materiales para vuestros distintos espacios pues yo a ver como estoy trabajando en los temas que me ocupan en curación de contenidos pues estoy constantemente leyendo cosas artículos interesantes que puedo incluir o no en mi escopi normalmente no tuiteo cuando estoy trabajando en mi trabajo pero pero sí que voy guardando las cosas que me pueden interesar para leer más adelante las cosas que me encuentro y luego llego a casa y normalmente con la cena no con el desayuno pues repaso todas 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 las rápidamente repaso mi feedly y a lo mejor pues estoy una hora hora y media dos horas al día haciendo esto son 10 artículos y bueno hay veces que más hay veces que menos en mi caso es muy un poco bueno tengo dos vidas en esto la mía normal es muy desordenada porque no lo hago tan sistemáticamente sino que yo voy leyendo yo también como Marta creo que nos pasamos todo el día leyendo dependiendo de lo que estés haciendo depende del trabajo con el que estés y hay momentos en los que lees mucho sobre algo y hay momentos en los que no puedes leer casi nada a mí hacer el newsletter luego en realidad me lleva más o menos una horita una horita y media me lleva relativamente poco tiempo porque solo tengo que hacer dos cosas es seleccionar las 5 o 6 lecturas de esa semana que me parecen más relevantes y normalmente yo también como David con cada lectura pues meto un parrafito que me ha parecido relevante del texto pero ese parrafito ya lo he subrayado previamente cuando lo leí no sé el día de la semana en que leí era ese artículo yo ya subrayé yo os digo que utilizaba Digo Digo tiene una utilidad que es muy poderosa que es que te permite subrayar en línea lo que estás leyendo y en cuanto subrayas un artículo de Digo te lo guarda automáticamente en tu biblioteca de guardados de favoritos y luego basta volver a esa biblioteca y yo vuelvo a la biblioteca por ejemplo el viernes elijo los 5 artículos tengo ya los los subrayados de los párrafos y donde más tardo es intentar darle un poco de coherencia a las 5 lecturas un poco la introducción en la que intento dar un poco de sentido a las 5 lecturas en un hilo conductor pero más o menos sería una hora y media lo que me puede llevar a hacer el unifleter después de haber estado leyendo todo el día una curación de contenido sistemática que también la hago para otro mundo distinto si requiere orden eso sí que requiere estructura, orden y al menos depende de lo que estés haciendo pero yo creo que una o dos horas mínimo diarias se te van a ir en seguro en cuanto tengas que estar leyendo seleccionando eligiendo y luego poniéndolo en algún formato que puede ser yo hago una curación de contenidos para una fundación de recursos humanos sobre temas de recursos humanos y transformación digital y lo gestiono con un twitter un scoop it y un newsletter mensual y más o menos le dedico una hora y media o dos horas diarias sistemáticamente todos los días pues yo en mi caso también sistemática o técnicamente como queramos llamarlo también una hora hora y media cuando estoy desayunando que desayuno tranquilamente disfrutando pero realmente estoy todo el día porque ya sea para compartir con las iniciativas con las que puedas colaborar como para el propio trabajo sea diseñando recursos de learning o para temas del cole pues si estás trabajando en algo no sé de gamificación lo primero que haces es investigar seleccionar información descubrir otras experiencias así que prácticamente yo creo que todo el día también comentaba Carlos es que en twitter ya estás haciendo curación de contenido exactamente esos comentarios que vamos generando o dentro del propio scoop que Marta recuerdo unos debates muy interesantes dentro de la propia herramienta también en fin todo el día y quisiera hacer un inciso sobre me confieso no utilizo digo ni delicios me lo voy a apuntar como tarea para el verano porque veo que todos estáis de acuerdo en designarlas como herramientas potentes es estupenda Diego el otro día se lo enseñaba yo a mi hijo que está en la universidad y es muy competente digital pero le enseñé que tenía que hacer un trabajo y iba guardando los favoritos con el google o con lo que sea con el chrome y le enseñé digo y le pareció importante claro es una manera de investigar de recopilar de recoleccionar yo lo hago cuando quiero hacer algo concreto cuando tengo un trabajo concreto una investigación concreta es cuando utilizo digo no sé por qué porque podría utilizarlo en el proceso normal como hace Carlos pero si tengo que hacer algo buscar fuentes para un trabajo concreto es cuando uso esa herramienta y es estupeño desde luego digamos no me salto a David pero el hábito que teníamos hace años de subrayar cuando leíamos es que es un hábito muy bueno porque en realidad no cuesta nada cuando uno está leyendo sabe lo que tiene que subrayar sea literatura o sea un texto científico esto que hacíamos antes que es un hábito nada más es muy fácil hacerlo con herramientas digitales y una de ellas es Digo hay otras y digamos que avanzas muchísimo porque ya que has leído has subrayado y has sacado las conclusiones y es por eso luego si lo haces bien y es sistemático no lleva tanto tiempo bueno yo como resto de compañero normalmente lo que tardo en hacer curación de contenidos diariamente o hora y media aproximadamente sí que es cierto que me pasa como a Zara cuando me doy cuenta estoy curando contenido a tiempo real porque forma parte de mi día a día como profesional de la gestión de la información y del conocimiento y además siempre en ese doble sentido en temas de infancia desde el perfil profesional y en temas relacionados con mi área de conocimiento con la gestión de la documentación y de la información desde el ámbito profesional en momentos concretos y para determinados proyectos no en el tiempo como le pasa a Carlos que tiene aseguración de contenido para una empresa de recursos humanos en mi caso hay proyectos de los observatorios de la infancia que requieren de un producto final que no deja de ser una colación de contenido con un formato final que puede ser un vector y file perfectamente ahí sí que es verdad que durante el día o los dos días que trabajamos en el proyecto es a pleno rendimiento por lo cual ahí sí que se le dedica más horas a la colación de contenido pero yo creo que más o menos como todo Yo quiero comentar una cosa que me ocurre cuando estoy trabajando y por circunstancias del trabajo me ocupo de un tema determinado o sea estoy trabajando en un tema por la tarde en mi scoopy aparece en todo artículos sobre ese tema porque efectivamente ya es como que la inercia te hace que te intereses lo que quiero decir es que está muy unido a los intereses personales o profesionales del momento y de repente empiezan a aparecer pues muchos artículos de gamificación que normalmente a lo mejor no aparecen tantos pues porque estoy en un tema de gamificación en el trabajo o artículos sobre entornos personales de aprendizaje o sea es un poco sin querer que va saliendo así voy uniendo lo profesional a la curación estoy haciendo un poco perdonad estoy de experimento al mismo tiempo que estamos hablando porque se vuela un poco de ruido de fondo y estamos intentando identificar a través de qué micro es entonces para que mientras no estemos en el uso de la palabra pues de donde venga ese no sé si lo escucháis vosotros pero yo se lo digo un poco entonces yo David no es porque David ya ha silenciado su micro y no era y yo también he silenciado el micro y no era falta Zara a Carlos se lo he silenciado yo que ya está de vuelta al mundo ¿verdad? y igual puede que sea Marta tu micro yo lo sigo escuchando cuando silencio es como un silbido ¿verdad? yo también lo oigo no sé si seré yo prueba a ver si es tu se ha parado se ha parado se ha vuelto creo que es Marta yo también pobre ahora no se escucha vale pues si no te importa Marta mientras no tengas el uso de la palabra silencia el micro ¿vale? vale más que por nosotros por la gente que luego no esté escuchando ahora o no escuche luego en el ferido ¿vale? bueno fijaros había una pregunta que yo creo que ya de alguna manera la habéis la habéis puesto sobre la mesa ¿no? una de las cuestiones que estaba relacionada con en qué medida ese trabajo de curación tiene impacto sobre vuestra actividad de aprendizaje yo creo que todos lo habéis comentado es decir culo contenidos porque me sirve para aprender ese proceso de buscar información seleccionarla reelaborarla darle valor ¿no? entonces me parece que no tiene no merece la pena que volvamos a incidir sobre ella pero si hay una cuestión muy interesante que ha apuntado Carlos que no está dentro de este guión que os habíamos propuesto y que tiene yo creo más relevancia en aquellos casos en los que se hace curación a través de un blog ¿no? porque decía Carlos bueno yo voy reservando aquellas lecturas que me parecen más interesantes y luego lo que me cuesta más trabajo es darle coherencia o darle sentido darle forma y es un poco esa tarea que tiene también el curador de contenidos también depende un poco de la situación donde lo haga como narrador como storyteller ¿no? es decir la importancia de crear una historia con esas lecturas es decir evidentemente hay curación a través de listas que eso no son más que recursos pero hay una curación muy interesante que yo creo que tiene un gran valor para las personas que siguen nuestros espacios que consiste en esa historia ¿no? es decir voy accediendo a distintos recursos que me facilitan desde este espacio pero hay algo más que solamente el recurso ¿no? hay un hilo narrativo ¿no? que hablaba Carlos sobre ello ¿no? ¿cómo lo veis? Yo mira si me permití lanzarme ahora el primero no es por nada sino porque es que hay una parte que me encanta ¿sabes? o sea precisamente en eso que resulta más complicado yo es lo que más disfruto y además depende del producto de curación de contenido que quiera sacar ¿no? Yo últimamente estoy muy metido en técnicas de storytelling en contar historias en curar contenido usando Storyfy por ejemplo ¿vale? Me pasó en el en el en el que coordinaba David Álvarez en relación en coordinación con con la Escuela Andalucía de Oseo Pública en el que yo participé en el equipo de dinamización del MOOC yo a pesar del estrés ¿no? porque hacía curación indirecto de los de los hangouts de expertos el Storyfy lo iba construyendo sobre la marcha y al mismo tiempo iba construyendo la historia que unía todo lo que todo lo que estaba diciendo ¿no? Era muy era muy interesante porque se hacía en directo pero me gustaba mucho porque el resultado final era muy atractivo y además porque era en un tono más o menos informal en el que contamos un poco pues en el contexto en el que ocurre los hangouts ¿no? al final no deja de ser una charla entre entre colegas de profesión o que compartimos intereses comunes pues el Storyfy debería de ser reflejo de ello enriquecido con todo lo que se iba diciendo en Twitter ¿no? Independientemente de eso que era en directo hay historias por ejemplo que hemos hecho en el observatorio de la infancia pues hemos curado contenido sobre niñas protagonistas del cambio ¿no? contextualizado todo en el Día Internacional de la Mujer ¿no? y entonces todos esos contenidos darle una vez que tienes seleccionados todos los contenidos dar la estructura darle sentido o sea lo que hice en mi tierra en Cádico coger la aguja y empezar a evanar ¿no? al final me gusta mucho porque el resultado no deja de ser una historia y desde pequeño me han encantado las historias ¿no? y he aprendido muchas historias con mi padre ¿no? y entonces creo que eso me vendrá de la infancia pero disfruto mucho creando historias distinto es la colección de contenido en formato blog que ahí sí quizás tiene un matiz mucho más quizás un poco más profesional o que requiere un poco más de conocimiento del tema y meterte más en profundidad ¿no? Carlos perdona que meta otra vez una morcilla entre media pero Carlos además que además de en temas de educación pues su formación está también ligada a la historia yo creo que además el ser humano está preparado para aprender a través de historia ¿no? y es una pena que la escuela se ha perdido ese aprendizaje a través de la narración para sustituirlo para el aprendizaje científico científica ¿no? es que lo importante es la observación los datos y la hipótesis y comprobarlo y obtener una tesis y hemos perdido mucho de ese aprendizaje a través de la narración ¿no? claro en el fondo la narración es dar sentido es contar una historia que tiene sentido es esto casi sería lo significativo lo relevante para uno por eso cuando nos cuentan un cuento nos quedamos también con todos los detalles cuando a un niño le cuentas un cuento retiene muchísima información que de otra manera no la retendría por eso las historias no se entran tan y luego es verdad que según depende de cada uno pues le gustará un tipo de historias o otras o tenderás ¿no? uno va digamos también creciendo siendo capaz de asimilar distintos registros en las historias ¿no? en la manera en la que puedes tú digerir historias yo un poco claro efectivamente volviendo al principio de la conversación yo curo contenidos porque escribo en un blog e insisto que para mí es lo mismo yo el hecho de escribir un texto me exige leer leer a todos mucho y al final seleccionar de esas lecturas lo que me parece más relevante y construir un hilo conductor que dé sentido a una historieta o a una narración que va luego muy la idea del post no como algo que yo cuento y que yo solo soy la autoridad sino como en realidad subirme a hombros de otros y construir un texto sobre las citas de muchas otras personas que en el lenguaje de lo digital son links no es otra cosa que enlazar mucho y cuando uno construye así un texto pues está curando está curando un montón de información que la pones argumentada con un hilo conductor en el formato de un post esa sería la curación digamos no sé si de más nivel pero la que lleva más trabajo para el que lo hace pero insisto también que cada vez que estamos tuiteando estamos haciendo una selección de contenidos y por tanto estamos haciendo un primer nivel de curación cada vez que Marta en su Scoopit no solamente lo pone sino que hace escribe tres líneas un parrafito es un nivel más cada vez que vas metiendo capas de valor es decir en la que tú vas aportando vas metiendo cada vez que metes capas de valor es decir que tú interpretas lo que has leído y le das sentido en un contexto estás metiendo más valor a la curación y eso es un poco el proceso en el que todos estamos que todos hacemos yo creo que hacían nuestros profesores cuando nos recomendaban lecturas también o sea que siempre hemos hecho y que ahora lo que pasa es que digitalmente hay muchas maneras de hacerlo en muchos formatos con muchas herramientas lo puedes hacer efectivamente con Scoopit con Storyfy con un Twitter con un Pinterest hay un montón de herramientas accesibles que nos permiten hacer esta labor de dar sentido a lo que uno encuentra y ofrecérselo a otros en la escuela yo creo y ahora entraremos en el tema me parecería una actividad central y importantísima para por cierto para practicar enormemente hablaba antes David de la curación en tiempo real yo aprendí a hacerlo viendo su trabajo tuvo ocasión de trabajar con él en este curso para la escuela de salud pública y él hacía en paralelo a estos encuentros como este hangout que estamos haciendo aquí David hacía en directo un Storyfy entonces conforme terminaba el hangout ya estaba todo ese debate tan rico con tantos matices que se producen en Twitter que ahora mismo se está produciendo a través de la etiqueta de Duplemuc donde está Manolís Charra Agustín Navarro Ana Hidalgo Sevizquierdo Lourdes Cerrando Belén Fernández bueno un montón de compañeros Alberto del Mazo que están ahora mismo comentando parafraseando reinterpretando las aportaciones que estáis haciendo pues todo ese debate sale en un Storyfy que ahora nuestra compañera Rosa Teacher Rose estará montando en directo este Storyfy ¿no? a Zara tú que nos hablas de emoción ¿no? en tu biografía ¿no? y de juego que también tiene mucho que ver con narración ¿no? ¿qué valor tiene para ti todo esto en la evolución? Pues mira en eso estaba pensando ya se me han iluminado hasta los ojillos sobre el Storytel también lo comparto con David y con Carlos bueno se aplica cada vez más a más disciplinas porque ya estamos descubriendo esas bondades en gamificación concretamente tiene bueno es básico es clave para enganchar al alumno jugador porque la historia como comenta Carlos recordamos cada detalle nos engancha nos hace partícipes de ella ¿no? y sobre la emoción pues precisamente estaba pensando digo al final que somos nosotros somos aprendices que compartimos inquietudes y que disfrutamos y disfrutamos intercambiando también reflexiones por ejemplo cualquier película un clásico o cualquier serie David hablábamos un día de un capítulo impresionante de Breaking Bad ¿te acuerdas? con esa banda sonora pues si yo lo veo en mi casa sola y luego no lo comento pues lo he disfrutado pero si luego lo comento contigo lo comento con otras personas que también lo han disfrutado probablemente se enriquezca mi propia visión ¿no? de ese capítulo pues yo creo que adaptado al aprendizaje y a nuestras inquietudes ya sea innovación gamificación etcétera pues viene a ser lo mismo si yo leo un libro y me lo quedo para mí me quedo exactamente igual con mis propias reflexiones a mí lo que me interesa es conocer las vuestras porque probablemente a partir de ahí se abran otras líneas de pensamiento otras opciones que me hagan conectar otros puntos de vista y al final yo creo que ahí está en enriquecimiento ¿no? Un poquito perdón no Marta Marta perdóname que digo que estoy de acuerdo con eso que quizás lo más interesante o lo más atractivo del proceso de curación de contenidos para mí es la posibilidad de interactuar con otros o sea gracias a mi scoop y gracias a las intervenciones en Twitter pues he ponido a conocer a muchas personas que han aportado y que han cerrado un poco el ciclo del aprendizaje cuando dicen sois generosos porque estáis compartiendo el conocimiento la generosidad máxima es porque viene de vuelta para mí o sea a mí me parece que como más he aprendido estos últimos años es escuchando a los otros interviniendo con otros y teniendo la posibilidad de preguntar de interactuar con los que admiro o con los que aprecio o los que me enseñan más y esa es una oportunidad que da la curación de contenidos que dan las redes y que es lo que de verdad aumenta para mí exponencialmente el proceso de mi aprendizaje personal en el mundo que vivimos compartir el conocimiento y compartir lo que sabes es lo que aporta más valor no el hecho de atesorarlo de coleccionarlo sino de enseñarlo y dejar que lo devuelvan Fijaros yo en mi etapa anterior trabajando para la administración pública en temas de ciudadanía temas relacionados con lo digital yo observé y no sé si vosotros tenéis esa misma percepción de que ha habido mucho interés por parte de que la ciudadanía en general todos los profesionales creemos contenido es decir un gran interés por la creación de contenido y un gran esfuerzo por parte de administraciones de organizaciones por tal de que los ciudadanos las ciudadanas los profesionales creemos contenido y la pregunta es ¿en qué medida pensáis que es importante el trabajo de curación de contenido frente a la creación de nuevos contenidos de contenido original de cero? Bueno yo yo creo que en mi caso yo ya lo he dicho como tres veces estaba viendo un tweet en el hashtag de Duplimoc que alguien decía que se ve que estoy enamorado Manoli Charra que no sé quién eres pero tienes toda la razón con lo de los posts con la colección de enlaces curar es crear yo creo que curar contenidos es creación de contenidos directamente la barrera entre qué es creación y qué es curación es muy porosa y no sabría colocarla el hecho de el hecho de tuitear es crear lo que nos ha dado la red es la capacidad a todos de ser creadores antes solo podía crear el que tenía la capacidad porque tenía los recursos porque le invitaban porque estaba en un ámbito académico que le decían escribe un libro y eras el creador y escribías un libro pero yo creo que ahora todos tenemos la capacidad de crear y para mí el hecho simplemente de seleccionar un buen twitter es una buena creación en sí misma ya luego hay fases y hay niveles y uno podría terminar como yo digo una manera de terminar es escribiendo un libro en el que lo que haces es recoger todo lo que has leído pero como uno ya sabe que todo está escrito en el fondo y que escribimos sobre lo que otros han escrito pensamos sobre lo que otros han pensado nuestras ideas son la conexión entre ideas de otros con lo cual la línea esa entre curación y creación es muy ligera y a veces es mejor ser un buen yo creo que ser un buen filtrador y seleccionador de información que lanzar más información a este universo ya muy cargado de información es mejor es más valiosa la labor de selección de filtro de vinculación de dar sentido que la de llenar o sea que yo creo que curar es crear yo creo si me permitís además la misma línea que está hablando Carlos que no solo que curar contenido es crear sino que si no lo fuese estaremos hablando de agregación y no de curación con lo cual hay esta diferencia el aporte de valor añadido ya es creación en sí misma y voy a meter ahora un apunte que me viene por deformación profesional perdonadme soy documentalista y ponemos mucho el punto de mira cuando hablamos de las fases de la curación de contenido la importancia lo que caracteriza la curación de contenido como el hecho de dotar de valor de valor añadido a la selección de recursos que hayamos hecho y le quitamos mucho valor o quizá me da la impresión de que le quitamos valor a la primera fase de la curación de contenido que es la búsqueda de información hemos quedado en que la búsqueda no se hace cada vez que se va a curar sino que seleccionamos o nos suscribimos o hacemos alerta de determinados recursos pero si por esos canales no entra información de interés por mucha selección que hagamos y por mucha selección que hagamos no podemos aportar valor porque no tenemos materia prima de calidad con lo cual hay que cuidar mucho esa primera fase de búsqueda de información y si en el día a día nuestro de repaso de Finley no entran contenidos interesantes hay que volver atrás y volver a reestructurar esa fase inicial yo creo que eso es muy importante que se quede claro ya os digo que es un poco de formación profesional pero creo que es importante yo totalmente de acuerdo con ellos nada que añadir respecto a eso pero sí destacar la importancia de la actualización constante tanto de vías de información de fuentes como aunque estemos muy cómodos con Finley que yo estoy encantada y por ahora no lo pienso cambiar pero sí no estar cerrados a descubrir otras herramientas ampliar por supuesto nuestro PLN que de eso por aquí alguien sabe también bastante y bueno destacar un poco esa importancia de la actualización permanente de la curación de contenidos eso de ya tengo mis tres herramientas de serie mis tres personas a las que sigo referente no yo creo que hay que obligarse también a descubrir nuevos blogs nuevos espacios nuevas redes y a partir de ahí también la curación se va a enriquecer claro que sí bueno decía un poco para añadir aquí que yo uso mucho esta expresión de Thomas Mann que dice bueno para mí curar en el fondo es citar es citar a otros y citar en el fondo no es nada más que dar las gracias dar las gracias a otros por lo que han hecho y luego hay otra otra frase que también me gusta mucho que es que uno solo puede citar lo que lo que le hubiera o sea lo que hubiera escrito él es decir que solo citas lo que crees que hubieras escrito tú de la misma manera es decir que en ese proceso de creación selección citar a otros está todo muy mezclado en esa misma en esa misma línea quizás visualizar un poco el primer capítulo de una tesis doctoral un estado de la cuestión al final que es un estado de la cuestión al final no deja de ser una curación de contenido de las lecturas más importantes sobre el tema de la tesis que esté realizando bueno en realidad muchos papers no dejan de ser curación de contenido no son sobre una investigación concreta donde tienen unos datos que tú has tomado que tú realmente lo que estás haciendo en el fondo es una curación de contenido quería comentaros siguiendo la línea que estamos desarrollando dentro del curso el UpleMUC este año hemos planteado un reto a los participantes que es pensar en el cómo sería el entorno personal de aprendizaje o cómo debería ser el entorno personal de aprendizaje una organización y vamos desde el espectro más pequeño el núcleo más pequeño que podría ser pues grupos de trabajo que en el aula están trabajando o están aprendiendo mediante metodologías activas como ABP hasta pues todo un centro educativo que en este caso pues Carlos podría hacer aportaciones muy interesantes porque el entorno personal de aprendizaje tiene una parte fundamental de comunicación y un centro educativo una organización tiene que comunicar especialmente hacia el exterior hacia el resto de su entorno entonces os propongo que nos deis algunas pistas sobre cómo se podría hacer curación de contenido de manera colaborativa es decir los equipos que están ahora mismo diseñando ese entorno personal de aprendizaje que están buscando información sobre cómo aprende un grupo cómo aprende una organización cómo debería de comunicarse cómo debería gestionar información o gestionar conocimiento qué pistas les podríamos dar sobre cómo integrar la curación de contenido en ese proceso colaborativo de construcción que están haciendo ¿se anima alguien? Así que hoy me animo Bueno, yo en el tema de la curación de contenido de manera colaborativa he tenido dos experiencias últimamente ¿vale? Una primera experiencia la tuve en el vuelvo a nombrarlo en el EWMOK que hicimos en la Escuela Andaluz a Solspulka con Conexta 13 en el que todas las semanas a mí me tocaba hacer precisamente la newsletter de los mejores o de los trabajos más relevantes de los alumnos ¿no? Todos esos trabajos estaban diseminados por distintos canales algunos aparecían en Google+, en la comunidad otros aparecían en el grupo de Facebook otros por Twitter otros se subían a la a la a la evaluación por pares y mis compañeras del grupo de dinamización iban seleccionando aquellos que querían conveniente o que resaltaban por algo en concreto y se iban marcando en Poker ¿no? A cada a cada trabajo que se marcaba en Poker se le asignaba una etiqueta dependiendo de si era un trabajo de la semana 1 de la semana 2 de la semana 3 por lo cual a mí me resultaba muy fácil llegarlo a Poker donde ya me habían hecho una preselección mis compañeros y mis compañeras y yo de esa preselección sacar aquello que realmente iba a sacar luego a la newsletter con lo cual ahí ya tenemos un trabajo colaborativo de curación de contenidos ¿no? Y el último que he realizado que es con otra herramienta se ha realizado en el observatorio de la infancia y es para el story fight que os comentaba antes de niñas protagonistas del cambio todo el equipo de investigación del observatorio de la infancia además el de comunicación en colaboración y a través de un Google de un Google Docs fueron volcando experiencias de distinto tipo relacionados con niñas que trabajan ahora mismo en temas de igualdad por otro lado niñas que trabajan en temas de transformación social o niñas que trabajan o son relevantes en temas de ciencia y tecnología toda esa preselección de materiales que ellos fueron resaltando y recogiendo en un Google Docs con ya la curación o precuración realizada yo luego fui cosiendo y banando en un story fight y al final todo eso quedó recogido también en un vídeo en YouTube en el que todas las imágenes en relación con cada una de esas experiencias fue no me sale la palabra ahora tuvimos una compañera que narró ¿no? narró toda la historia entonces quedó el formato story fight desde donde podemos acceder a todas las experiencias y a todos los recursos ya fuese un vídeo en YouTube o una entrada en blog o fotografías y demás y además también la posibilidad de verlo en formato YouTube narrado por otra persona que también era miembro del equipo por lo cual no deja de ser otra forma colaborativa de hacer una curación de contenido bueno por seguir un poco yo lo que planteaba David hay muchas cosas yo creo que lo primero la curación de contenidos de manera colaborativa es fundamental es decir aunque todos lo hacemos en realidad si interpretamos esto que digo yo de que todos curamos sobre lo que otros han curado estaríamos haciendo algo así pero tú te estás refiriendo directamente a construir algo juntos y esto creo que es no solo de nuevo volviendo a la idea que decía Marta de la competencia digital sería algo a trabajar por supuesto entre los centros educativos pero también entre los profesionales cómo ser capaces de curar contenidos que nos interesan de una manera colaborativa cómo hacer una especie de biblioteca por ejemplo simplemente cómo hacer una biblioteca de temas que nos interesan para llevar acá adelante un proyecto y esto lo podemos llevar al ámbito profesional o al ámbito educativo si yo me voy al ámbito educativo es facilísimo y estoy trabajando por ejemplo en ABP de alguna manera por proyectos yo puedo poner a mis grupos de proyectos a construir una biblioteca en Digo Digo te permite crear grupos de colaborativos en los que yo puedo cada individuo del grupo puede ir contribuyendo a esa biblioteca de recursos curada entre todos que es la primera fase de un proceso posterior de investigación o de desarrollo de proyecto pero lo podemos hacer de otras maneras imagínate que una clase tuviese cada alumno un blog y en ese blog les pedimos que vayan de alguna manera transformando información en conocimiento en aprendizaje que fuesen escribiendo sobre lo que están aprendiendo y que luego hiciésemos un planeta de los blogs de los alumnos es decir que hubiese una cosa como el blog de aula en el que estuviesen los blogs que ya lo hace mucha gente en los blogs de cada alumno ese blog de aula sería más o menos el play un play sencillo de ese aula y si yo tuviese un play sencillo de cada aula de un centro educativo tendría en un gran meta un blog un gran play sencillo porque a lo mejor bastan los blogs y los twitters de cada individuo del centro o de todo el centro educativo y en el fondo a lo que estamos yendo es a esta idea tan básica de la web que últimamente la vamos perdiendo porque las corporaciones no están por la labor que es la sindicación los RSS que decía David al principio los RSS no interesan mucho a ciertas compañías y grandes compañías de la red de la red 2.0 y los hemos ido arrinconando y sin embargo son lo que verdaderamente nos dan el poder como usuarios si uno maneja los RSS las fuentes uno es capaz de hacer un gran un gran play de una aula de un grupo de proyecto de un centro educativo y ahí hay muchísimo sobre lo que se podría explorar también la idea de que en el fondo el play es un entorno de aprendizaje un entorno de gestión del conocimiento y que es más natural que un centro educativo que es un lugar que de aprendizaje tenga un entorno de aprendizaje que como tú decías también serviría para comunicarse hacia afuera para comunicar a otros lo que estamos haciendo en qué estamos trabajando a qué nos dedicamos algo así como aprender en voz alta también reinterpretando ese término que utilizan ahora los los que se carlos parece que se ha perdido la conexión si quieren mientras se reúne Marta por ejemplo les comento yo en el entorno de la formación de adultos de la formación en la empresa yo he vivido la evolución de los procesos de formación o de aprendizaje con tecnología que dan mucho impartición de e-learning formal o estructurado a unos modelos que hemos llamado escuelas comunidades donde donde el aprendizaje es más informal y más a través de recursos y donde la curación de contenidos es muy importante y el proceso es normalmente organizar un equipo de trabajo que se ocupe de dinamizar esa comunidad que se ponga de acuerdo en algunos aspectos básicos como qué temáticas se emplean qué tipos de recursos se publiquen y el objetivo final es hacer que en ese proceso de curación entren las personas que están fuera de ese equipo de trabajo es decir entren los usuarios de la comunidad hacerles que creen ellos contenido que lo curen y que lo aporten de distintas maneras pero digamos que ponerse de acuerdo en el proceso de curación en aportar valor a la comunidad y hacer que sea interesante para los usuarios y para los participantes y que sea una manera de aprender pues es algo que está de moda y que es tendencia en el aprendizaje organizacional y yo creo que es en lo que estamos investigando y trabajando más cuando hablamos de social learning pues es un poco eso conseguir el aprendizaje de la interacción de las personas y de la aportación de las personas en la comunidad y eso también es curación Carlos lo hemos recuperado y sabía que lo habéis ya vale porque yo lo que he perdido es el como el el link no el link lo mantengo porque sois buenos curadores todos y lo habéis ido manteniendo en Twitter estos segundos y no lo he perdido bueno si quieres terminar lo que estabas comentando tu aplicación no lo podemos dejar así la idea era que 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 más natural que un lugar como un centro educativo que gestiona conocimiento y aprendizaje para tener un para él mismo es un entorno de aprendizaje bueno pues para tener ese entorno hacia afuera y es un poco lo que quería añadir seguir y a Zara quisiera destacar una bueno en primer lugar la importancia de ofrecer la oportunidad a estas personas que se incorporan nuevas digamos no hay proceso de curación de contenido lo que comentabas tú David que sean curaciones principalmente sobre sus intereses yo creo que ese va a ser un primer paso para que entren al juego entre comillas y luego quisiera destacar una herramienta que es Pinterest para la curación de contenido visual ya que cada vez más también al igual que el storytelling el visual thinking y esta estructura este esquema de pensamiento visual ayuda muchísimo en el proceso de aprendizaje y Pinterest que es una herramienta muy sencilla puede ser una primera forma de enganchar mediante los tableros para también esa curación de imágenes o de infografías que a mí particularmente me apasionan bastante y bueno un poco quería aportar esa herramienta Carlos ha hecho ya en su aportación sobre esta cuestión que os planteaba y ha hecho menciones específicas a la escuela porque me gustaría que termináramos hablando de un tipo de organización muy particular que es la escuela y que es el aula en el que la curación de contenido creo que debería de formar parte o de hecho forma parte del trabajo pero seguramente con las herramientas digitales como decía Carlos al principio la tecnología nos ayuda a expandir de una manera casi insospechada lo que hacíamos antes o lo que se hace sin ella Jordi Adel en una entrevista que le hicimos para Educa Conti para el podcast decía que una maestra en su clase con una cartulina una revista unas tijeras y un pegamento está haciendo curación de contenidos me gustaría terminar con un poco con alguna reflexión por vuestra parte sobre cómo puede la escuela sacar partido de los procesos de curación de contenido yo creo que no es que pueda es que tiene que sacar partido creo que es necesario que se incorpore la curación de contenido en el día a día de una clase en concreto no por nada sino porque al final estamos trabajando competencias informacionales y digitales en sentido amplio entonces eso es fundamental trabajarlo desde pequeño porque la hablamos hablamos continuamente de nativos digital y se nos olvida que un nativo digital no lleva implícito otras tantas cuestiones que sí que lleva quizás esa persona que han nombrado o han titulado de inmigrante digital ¿no? que es un poco ese valor añadido a las destrezas digitales ¿no? que es un poco el saber identificar la información de calidad el saber darle valor el saber trabajarla para aprender al mismo tiempo y aprender haciendo y aportar un producto final ¿no? yo cuando suelo dar clases de temas de nuevos contextos de aprendizaje o de innovación educativa que normalmente lo suelo hacer en contexto de docentes universitarios saco mucho a la palestra un proyecto que a mí me gustó mucho de un profesor de secundaria que seguramente conoceréis todos que es francés Llorén el blog o su blog La Casa del Filósofo ¿no? como a este proyecto yo no sé si sigue actualmente si irán otras líneas porque no está quieto nunca ¿no? pero sí que sí que me gustó mucho la manera en que implicó a todo su alumnado por grupo a trabajar en un formato de historia la la corriente o el pensamiento filosófico de determinados filósofos ¿no? y trabajaron en Storytelling Formato Historia trabajaron la edición de vídeo trabajaron la presentación en fin trabajaron al final y en definitiva una curación de contenido ¿no? y yo creo que esos alumnos tuvieron mucha suerte de haber tenido ese docente en el aula que le enseñara que le enseñara eso que no es tan difícil de enseñar pero que sí es muy difícil de ver en las escuelas ¿no? y en los centros de enseñanza Sí un poco lo que yo creo que la clave es lo que ha dicho David ¿no? si entendemos por curar la capacidad para buscar información filtrarla evaluarla seleccionarla trabajarla después darle forma darle sentido ¿no? si entendemos curación como una manera de dar sentido a la información y por tanto pasar de los datos al conocimiento pues parece natural que en cualquier contexto educativo dependiendo de la edad habrá que hacerlo de una manera o de otra pero en cualquier contexto educativo uno trabaja uno debe aprender a gestionar información y a producir conocimiento y eso es un proceso de curación es decir que aprender en el fondo también es un proceso de curación yo puedo decir que he aprendido o que he adquirido las competencias necesarias en el proceso de aprendizaje cuando soy capaz de hacer todo esto seleccionar evaluar si la información es de calidad o no fiable es relevante para lo que estaba buscando cómo trabajarla después cómo cómo construir con eso ¿no? colaborativamente o solo un texto un discurso un argumento ¿no? por tanto sería básico ¿no? hacerlo desde desde el principio y hay muchas maneras de hacerlo claro que sí totalmente de acuerdo yo creo que si enseñamos a curar contenidos lo que estamos enseñando o ayudando es a aprender a aprender ¿no? que es lo más importante y curando contenidos se adquiere criterio no hace falta ser un experto para empezar a curar contenidos pero a medida que vas curando contenidos te vas haciendo más experto vas aprendiendo más sobre el tema vas identificando más fácilmente lo que lo que es relevante y lo que no identificas lo que es nuevo lo que es novedoso y lo que es lo que ya has leído mil veces y esa competencia es fundamental para los nativos digitales y para los inmigrantes digitales y para todas las generaciones ¿no? es la capacidad de separar y de encontrar lo relevante siguiendo la línea del subrayado yo creo que es momento de cambiar el subrayado para memorizar y para trabajar esas técnicas de estudio que durante tantos años se han trabajado en la educación cambiar ese subrayado por el subrayado para reflexionar para seleccionar para no infosicarnos para saber bueno para trabajar la autocrítica y sobre todo la competencia de aprender a aprender me gusta mucho ese cambio de subrayado mirad la compañera Mercedes Ruiz Londones en Twitter que la conocéis perfectamente forma parte de esta gran comunidad de este gran claustro que estamos en la red ella pregunta bueno ella además de orientadora ya sabéis que es maestra de infantil y ella pregunta desde cuándo se debe trabajar la curación de contenidos qué edad iría ahí yo antes de que respondáis yo tengo por ahí un vídeo localizado que ahora lo compartiré en Twitter donde hay unos niños refiriéndonos de nuevo a esta metáfora de las tijeras el papel y el pegamento Camarón y Charra parece ser que no le ha gustado mucho están haciendo un principio de curación de contenido buscando información en el libro niños de infantil lo pondré ahora después en Twitter cuando acabe el hangout con la etiqueta para que lo veáis porque a mí me parece una actividad fantástica desarrollada por unas maestras de infantil enseñándole a los niños a identificar y a buscar la información relevante a tomarla cogerla y con eso construir algo nuevo pero bueno me gustaría que vosotros los que os aprendáis que contestéis a esta pregunta de Mercedes ¿de cuándo se debería trabajar la curación de contenidos? ¿a partir de qué edad? yo creo que como tú has dicho se puede empezar en infantil perfectamente porque es desarrollar la capacidad de selección y la capacidad de manejar información que es relevante para ti para un niño la información relevante pueden ser unos dibujos y es más un niño es perfectamente capaz un niño de infantil es perfectamente capaz de con lo que has seleccionado de recortando por ahí construir una historia pegando esos recortes construir una historia relevante para él y eso es se puede empezar desde el principio quizá lo que necesitas con más madurez es la capacidad de crear discursos más complejos pero yo creo que para cada edad uno debe ser capaz o estaría bien y lo hacen de hecho en las escuelas infantiles trabajar la capacidad de dar sentido a su entorno seleccionando cosas y construyendo historias esto un niño infantil lo hace constantemente hace recortes o que lo complementa con dibujos y con eso construye un dibujo que es una historia un dibujo es una historia en la que nos quieren contar algo y para eso han tenido que seleccionar antes elementos y desde ahí hasta que nos hacemos viejecitos yo creo que para siempre estoy totalmente de acuerdo lo que sí diría quizás un poco al hilo es que desde luego es totalmente necesario que un estudiante llegue a la universidad con un nivel de competencia adquirido y que le permita hacer crecer contenido porque le va a ser vital para su suerte en la universidad muy bien Marta Zara queréis comentar algo al respecto de esto o lanzo la última propuesta venga lanza la última que la han dejado muy clarito perfecto bueno a ver Marta quítate el micro porque si no no te va a dar tiempo porque esto va a ser visto y no visto vamos a ver yo os propongo que curemos este hangout entonces os pido que hagamos intentemos hacer un poco de storytelling la amiga Rosa lo hace fantásticamente yo no tengo esa habilidad para cerrar un hangout como lo hace ella pero estoy que os pido a vosotros que hagáis uso de esa habilidad que tenéis para la síntesis y para la recreación y en un tweet curéis este hangout es decir cuál de las ideas que han aportado el resto de compañeros y compañeras del hangout o ha parecido más relevante motivadora interesante para utilizarla como cierre del hangout ¿no hay diferido? es complicado yo empiezo yo empiezo yo me animo venga para que vayáis pensando además voy a hacerlo lento voy a curar el subrayar y compartirlo subrayado qué bueno no yo diría que curar es aprender de otros yo diría que solo solo curo contenido de aquellas personas que o sea solo curo contenido que me estoy atascando disculpadme es complicado es complicado si atacarlo se lió un poquillo antes cuando le propuso la cita la cita anterior sí 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 es locura aquello que tú identificado con lo que que podía haber escrito es que se puede ver el primer es que se ha caído la pongo ahora para que la tenga mejor perfecto afán de boca ahí mira que me ha habido a tiempo estaba teniendo a la vez eso cuenta de una vez en el aprendiz compartiendo descubrimientos y dando lugar al disfrute de nuevas historias vaya Te lo has preparado, te lo has preparado. Que me habéis dejado un minuto. Bueno, yo prometo poner mi tuit más en condiciones luego en Twitter o mañana. Venga, perfecto. Perfecto, bueno, pues nada, quiero agradeceros vuestra generosa participación en este espacio, vuestra generosa forma de compartir lo que sabéis, lo que hacéis, lo que aprendéis. Que, bueno, lo vemos todos los días a través de Twitter, a través de vuestros blogs, de vuestros escupis. Pero hoy no lo habéis demostrado una vez más. Todo ese aprendizaje y todo ese conocimiento que no lo guardáis en vuestro pocket, sino que lo compartís con todos los que estamos en la red. Y quiero aprovechar también, además de daros las gracias a vosotros cuatro, pues quiero dar las gracias a todos los compañeros y compañeras que han participado en estos cuatro webinars que terminan hoy. El curso de Uplemux continúa la semana que viene, pero tendremos una actividad que será la presentación de estos ple de organización, que os invito a que os asoméis para ver como los compañeros y compañeras sus propuestas, que las harán a través de Hangout en una actividad que hemos llamado ExpoPle. Entonces, bueno, este es el último de los cuatro webinars en el que teníamos invitados. Y, bueno, pues quiero aprovechar para dar las gracias a Pepe Arjona, a Silvina Carraudo, Alberto Fernández, a Olga Martín, a Gabel Nieto, Juan Sánchez Marto y Gustavo Vega, que participaron en el primer Hangout de antiguos ex-alumnos del Eduplemux, que participaron en la primera edición, a Juan Fra Álvarez, a Fernando Cueva, a Raúl Diego, a Manuel Jiménez y a Ana Rodera, que estuvieron en el segundo Hangout, contándonos experiencias o planteando experiencias de ple en aula, y, finalmente, a los compañeros y compañeras que participaron la semana pasada en un encuentro entre Eduplemux y ABP Mux Quintez, que fueron Antonio Calvillo, Isma Contreras, Alberto del Mazo, Sado Ciadeza, Manuel Jesús Fernández, José Antonio Fraga, Antonio Herrero y Dolores Pebida, y, por supuesto, a los compañeros de ABP, Fernando Trujillo, Toni Solano y Belén Roja. Y ya, para no terminar los agradecimientos, parezco... No sé qué es lo Oscar o algo de eso, ¿verdad? Pues me quiero agradecer también a todo el trabajo, además, de Rosa Díez, que ha moderado de los Hangouts de una manera fantástica. Yo creo que su competencia para moderar Hangouts está fuera de toda duda. Mucho mejor que la mía, por supuesto. Y agradecerle su trabajo al frente de los Hangouts y en la sombra, en otras ocasiones, que en el Storyify, a Clara Cobos, que está en la parte de dinamización, y a nuestros compañeros y compañeras María Jesús García, Marta Durán, José Luis Cabello, que han estado también, pues, dándonos apoyo, soporte y prestándonos ayuda en toda esta actividad. Y, bueno, y a vosotros cuatro, una vez más, gracias. Y seguimos en la red. Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Un placer. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.